Tengo que celebrar y tenemos ahora mismo una situación bastante complicada y somos conscientes de ello y lucharemos hasta el final. Creo que ha servido de mucho porque la semana pasada, lo primero, la llegada de José Manuel y nos ha ayudado mucho. Hemos entrenado bien. Durante la semana hicimos los entrenamientos para ir a ganar el partido de Santander. Las cosas no pudieron salir bien porque el rival también juega al fútbol, pero como te he dicho, el entrenador nos está ayudando bastante, nos estamos ayudando mutuamente. Intentaremos sacar esta situación adelante todos juntos. Sí, yo creo que el equipo estuvo bien posicionado, defensivamente estuvo bien posicionado. Luego al rival creamos no muchas ocasiones, pero el entrenador acaba de llegar y nos está inculcando cosas buenas y estamos con la muerte y lucharemos para sacar esta situación adelante. Bueno, es difícil llevar muchos partidos sin ganar. Claro que pesa un poco en el vestuario, pero nosotros estamos conscientes de los que estamos en el vestuario, de los que somos. Lucharemos sobre todo por la afición, por nosotros mismos y sobre todo por el club. Intentaremos, como te he dicho, todos juntos. Ahora más que nunca tenemos que estar más unidos y tanto la afición como los jugadores intentan sacar esta situación adelante. Ahora mismo estamos en una situación crítica, no tenemos ya más margen de espera. Nosotros nos queda ganar, ganar, ganar para seguir sumando y seguir estando ahí. Primero que he hecho autocrítica a nosotros mismos, ¿no? No fuimos capaces de crear muchas ocasiones, pero bueno, yo creo que intentaremos... Este partido ha ocurrido así porque no hemos intentado sacar lo mejor de nosotros, pero bueno, intentaremos el próximo partido en casa, delante de nuestra gente, sobre todo dejar la piel no por ellos y por el club. Bueno, siempre cuando llega un entrenador nuevo cambia cosas, ¿no? Cambia cosas en el equipo, cambia tanto la actitud de los jugadores y tanto el equipo anímicamente, ¿no? Yo creo que el entrenador viene a ayudar y eligió el mejor once posible que creía que podía ayudar al equipo y así fue y no podemos decir nada más y seguir trabajando. En este vestuario tenemos a jugadores que ya han vivido situaciones parecidas, jugadores con experiencia. Yo creo que nos quedan 15 finales, tenemos que ir el día a día, intentar desde el primer domingo hoy intentar romper la mala racha negativa que llevamos e intentar sacar el partido adelante. Yo te puedo decir que es cuando las cosas van bien, todo es bonito, pero cuando llevas un tiempo sin ganar partidos, claro que crea desconfianza en uno mismo, ¿no? Pero yo creo que el equipo, tanto estos días que llevamos hablando dentro de nosotros, sabemos, somos conscientes de la situación donde estamos y queremos sacar esto adelante y ir sobre todo partido a partido y el día a día de su entrenamiento, de cada uno, nos va a hacer sacar adelante. Lo que nos dijo el míster con dentro del vestuario de esto, ¿no? Tenemos que ser fuertes y estar unidos y sobre todo, como has dicho tú de cabeza, hay que ser ahora más que nunca más fuerte, entre nosotros ser más compañeros que nunca, intentar ayudarnos todos lo que podamos y porque si solo podemos sacar la situación adelante si estamos juntos. Gracias. Gracias.